de la ruta al Pacífico. que se conducen desde la ciudad capital rumbo a Amatitlán. Acá podemos observar que ha quedado totalmente bloqueado el paso. Es importante que usted lo tome en cuenta, principalmente si en los próximos minutos deberá transitar por el lugar. Puede tomar como vía alterna la ruta antigua hacia Amatitlán, debido a que esta colisión ya está repercutiendo en el tránsito para las personas que se dirigen desde la calzada Raúl Aguilar Batres hacia el municipio de Villanueva y bien hacia Amatitlán. Se han atendido a personas con crisis nerviosa y por supuesto también a los pilotos involucrados. Afortunadamente no se habla de víctimas mortales, sin embargo sí lesionados. También se encuentra en este punto la Policía Municipal de Tránsito para poder movilizar rápidamente el vehículo del transporte pesado. Ya se está coordinando una grúa, sin embargo esto llevará varios minutos. Así que usted atento a la señal de TN23 para que nosotros continuemos informándole sobre lo que ocurre en este sector. ¡Gracias!